Los agricultores de maíz en el Departamento de la Unión reportan pérdidas totales de sus cultivos debido a la sequía severa que ha afectado a gran parte del territorio nacional, pero en mayor medida a la zona oriental del país. La mayoría de agricultores fueron beneficiados con semilla y fertilizantes por el gobierno, pero afirman que, además del apoyo estatal, también ellos han invertido un estimado de 500 dólares por cada manzana de cultivo. Detallan que han tenido que alquilar parcelas para sembrar, comprar más fertilizantes, pagar personas que ayuden en la siembra y la poda, así como en regar abono. La gobernadora de la Unión, Grisia Hernández, afirmó que ya se inició a sacar un censo de los agricultores de maíz que han sido impactados, y el registro lo han iniciado en los municipios de la zona norte del departamento, y ya se han censado a unos 150 productores afectados. La funcionaria agregó que no todos los agricultores que fueron beneficiados con paquete agrícola este año sembraron de primera, pues un buen número de productores han seguido las recomendaciones para que siembren en postrera y no correr riesgo de pérdidas con las sequías. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.